Bueno, oyentes, bienvenidos al canal y a un video nuevo, pero tengo ahora el de Clash Royale. Bueno, voy a seguir subiendo también de micro, pero por eso me cambié el nombre a Dairan713, de Airendia Mini Clash, que era. Porque voy a jugar ahora también Clash Royale a subir videito también. Así que, ese, hoy les voy a mostrar cuál es mi mazo, cuál es mi clan de Clash Royale para que se unan. También las voy a pegar. Vamos a una partidita para probar mi mazo, a ver si gano. Mira, este es mi mazo. También yo tengo todas las cartas de juego ya. Pero, estaba probando este mazo y me encantó. Y ha ganado varios. Vamos a jugar, a ver si llegamos. A chicaramos. Este es mi clan. Si se quieren unir, se llama Rutila, el clan. Y son, apóyanos. Y únense para poder jugar guerras de clima. Así que me voy a jugar. Y vamos a probar la baterita. A jugar aquí. Venga. Vamos a tirar el esquina de cereal. Y loτ workouts. ¿Pero? Oh, corner. Hay que tirar el chico. Defias 우리. Tienes para Tengo que irme a la cima Tengo que irme a la cima Tengo que irme a la cima Se me va a salir Bien, se me va a salir No se ve un poco Me está saliendo bien Yo tome algo que está lloviendo por aquí Mi casa Pero ahora esta va bien Estamos ganando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!